Qué tema tremendo la Navidad, ¿no? Porque la gente lo mira desde diferentes ángulos. Para algunos la Navidad es lo que va a comer, para otros la Navidad es quién está, quién no está, para otros la Navidad es una actitud de tristeza o de alegría, para muchos otros es una cuestión puramente espiritual. Realmente, claro, tiene tantos, pero tantos aspectos que es muy importante poder ahora, que estamos compartiendo en familia, desmenuzar, ¿no? Sería bueno que nos cuenten qué aspecto es el que sacan ustedes de esa Navidad. Yo creo que la Navidad siempre trae un sentimiento, bueno, malo, o a veces saberlo administrar, saberlo direccionar. Y como Ricardo, tenemos que aprender eso. La Navidad genera un área de sentimientos adentro de cada persona, ¿no? Entonces es que es bueno saber y poder cintrar, poder manejar. Yo creo que es también como un momento de sentimientos encontrados, porque es una mezcla de fin de año con la familia. El tío que no le pediste perdón todavía aparece por ahí. Como que debe ser, ¿no? Para cualquier familia un tiempo de sentimientos encontrados. Algunos con un poco de alegría, otros un poco más preocupados, ¿no? Debe ser, es como, la Navidad es algo emotivo, sí o sí. Y es un tiempo emotivo, sí o sí. Uno mira la televisión y aparecen todas películas que te hacen llorar, porque tienen esa línea, ese perfil. Entonces, tiene que ver también que la Navidad tiene muchas, nuestros sentimientos en la Navidad tienen muchas fuentes. Por ejemplo, el ángel habló de gran gozo. Y ese es un gozo espiritual que tiene que ver con la gran transformación que venía para la Tierra, que tiene que ver con que las personas iban a ser libres, iban a ser transformadas, que Dios iba a sanar al enfermo, que viene con noticias del cielo. Era la reconciliación del universo de Dios con lo que pasa aquí en la Tierra. Pero después, mucha gente lo tiene conectado de otra manera. Para algunos, por ejemplo, le cae mal la Navidad porque en su casa era tiempo de lío, de conflictos. Para otros, es el tiempo en que los padres se ponían buenitos y les traían regalos y se mimaban todos y aman la Navidad. Y mira, yo veo que nuestras emociones son bombardeadas desde muchos ángulos. Totalmente. Y también, yo creo que todo esto también es porque se humaniza mucho la Navidad, ¿no? Como desde todo, desde un punto de vista humano, el comercio lo hace así, el mundo lo hace así, la sociedad lo hace así, la historia lo hace así. Y yo creo que está también a propósito, planificado como para que Él distraiga de lo verdadero. Se habla del amor, pero no del amor de Dios. Es como que se distorsiona la imagen original de la Navidad. Porque la Navidad fue hecha para disfrutar, fue para alegría, como lo decías hoy, papi. Es un tiempo de alegría, de buenas noticias, de algo nuevo, nuevas oportunidades. Pero por malas experiencias personales o traumas emocionales, las personas empiezan a distorsionar la imagen de la Navidad. Y llega la Navidad y se ponen tristes, se ponen bajón. Lo opuesto a lo que debería ser la Navidad, la alegría de la Navidad. Entonces, lo mismo pasa por ahí, qué sé yo, con una mala experiencia. Por ahí, por ejemplo, con un padre. Tienen mala experiencia con los padres y después piensan que todos los padres son iguales. Entonces, ahora viene una Navidad y piensan que todas las Navidades son iguales. Y simplemente distorsionaron la idea original de la Navidad, que es alegría, paz, familia, ¿no? Antes, desde años muy antiguos, se festejaba y se celebraba la Navidad. Y los cristianos eran perseguidos en muchos países. Pero su forma de identificarse era ponerle luces a los árboles que estaban enfrente de la casa. Entonces, sabían que en Navidad, en esta fecha, los árboles que tenían luces eran los cristianos que adentro se juntaban a celebrar. A orar, a buscar de Dios, a agradecer a Dios, a hacer reuniones familiares para celebrar el cumpleaños de Jesús. Y realmente me conmovió leer esto porque es lo que menos se hace hoy en día, ¿no? Hoy en día es la, como decía, la comida, los regalos, a ver quién vino, quién no vino, llorar y reír, tomar alguno, comer. Pero lo que menos se hace es esa reunión familiar para celebrar lo que Cristo vino a hacer en la Tierra. Es decir, como decías vos recién, que vino a unir dos universos. El tema sería, ¿cómo debemos administrar? Porque las personas que nos están viendo en este momento, muchos tendrán diferentes conflictos que las de otras personas u otras familias. ¿Cómo aprendemos a administrar y a ordenar esto? Yo creo que uno de los primeros pasos para poder tener una Navidad que sea satisfactoria, plena y que la podamos disfrutar, es primero descubrir el enfoque real de la Navidad. ¿Qué es? ¿Messi o Ronaldinho? ¿Papá Noel o es Jesucristo el tema de la historia? Y el mundo lo pone en lugares iguales. Sin embargo, uno es un personaje creado por marketing y el otro es el creador. Cuando nosotros nos enfocamos en la verdadera Navidad, los elementos que empiezan a aparecer para que nos den alegría son mucho más fuertes. Uno, tener la esperanza de la vida eterna. Otro, saber que no estamos solos, aunque estemos solos porque Dios está con nosotros. Otro, que nuestro pasado se puede arreglar. Que todo lo que teníamos mal, Dios vino en esa Navidad para arreglarlo. Entonces Dios dice, viene libertad, viene paz, viene alegría, viene provisión del cielo para aquellos que se animan a caminar en fe. Entonces, cuando uno se enfoca en eso, si en vez de tener un chanchito para comer, tenés un chipá o un trocito de pan y es todo lo que hay, no te preocupa el sentir que se desdibuja la Navidad porque la Navidad está muy por encima de lo que puedas comer ese día o de la ropa que puedas ponerte ese día. Entonces, yo creo que un consejo para ustedes y para la familia y para las familias con respecto a la Navidad es, número uno, poner el verdadero enfoque en eso. No en que estás amargado porque le mancharon el mantel que compró para ese día o porque la prima se peleó con el otro y no vino, sino Navidad estamos celebrando algo trascendente. Ahora, después tenemos que empezar a aprender a armonizar las otras cosas. ¿Qué les parece? Así es. A mí me gusta mucho hablar por ahí de la Navidad porque, como decían hoy, mucha gente lo percibe como de maneras diferentes y estudiando un poquito estos días acerca del nacimiento de Jesús y demás, pude ver versículos que hablan de que la Navidad o en realidad el nacimiento de Jesús fue el regalo para traernos paz. Entonces, muchas veces que vienen estos tiempos de fin de año y de la Navidad y esas cosas, lo que menos la gente tiene es paz. Entonces, nos encontramos con cenas familiares que muchas veces pasó. Ajá, en mi familia, en muchas situaciones, era que no había paz. Toda la familia se encontraba y era como el momento para sacar todos los trapitos al sol y era el momento para acordarse de quién no fue al funeral del abuelo o de la abuela o del tío o del hermano y era como esos momentos, digamos, donde realmente no había paz. Y en Lucas 2.8 dice, cuando habla acerca del nacimiento de Jesús, dice, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz y buena voluntad para con los hombres. Eso fue como el mensaje, digamos, del nacimiento de Jesús, fue paz. Y Juan 14.27 dice, les dejo un regalo. Escuchen cómo habla acerca de Navidad, regalo, y todos creemos que regalos son por ahí las cosas materiales y yo creo que la Navidad tiene que ver más con lo que no vemos que con lo que vemos. Dice, les dejo un regalo, paz en la mente y en el corazón. Y la paz que yo doy es un regalo que el mundo no puede dar, así que no se angustien ni tengan miedo. Entonces yo creo que uno tiene que cambiar el enfoque en ver más a Jesús en el momento de la cena y decir, bueno, hermana te perdono, hermano te perdono, hablemos de Jesús, hablemos de Cristo. Y creo que hay que tener como esos tips para cambiar los momentos familiares y llevar esa paz a nuestras casas. Tremendo. Entonces yo puedo tomar de esta manera, ¿no? Que tiene que ver con, en vez de ver qué ponemos en la mesa o qué nos ponemos, es qué ponemos en el corazón. Cuando estábamos charlando fuera del inicio, Gabriela decía que una de las cosas importantes de la Navidad es tener una actitud de gratitud. Es así. En lo que uno se enfoca es lo que uno más ve. La percepción se basa en lo que uno percibe. Y si uno se enfoca en las cosas lindas, uno ve más las cosas lindas. Entonces, ¿por qué no enfocarse en las cosas lindas? Y eso hace que uno empiece a ver cada vez más cosas lindas alrededor. Es como un círculo virtuoso que te lleva a poder sentirte más feliz. Y eso contacta a la gente que te rodea y es buenísimo. Y en vez de amargura empieza a salir gratitud. Gratitud a las personas. Estás pensando en la gratitud y alguien te sirvió un plato de algo y le decís gracias por haberme traído hasta aquí. Como decías vos, el pasado Dios lo puede arreglar. Pero también Dios te puede arreglar tres signos. Y te puede cambiar el futuro, direccionar, venías en una dirección de fracasos, de problemas. Y cuando ves la Navidad, ves Jesús, ves lo que hizo, ves que Él vino para cambiar tu vida. Es como que uno dice, guau, ¿cuánta esperanza puede traer la Navidad cuando uno se enfoca en la Navidad? Te puede cambiar el presente, redireccionar el futuro y decir, no sé, la Navidad es tan importante porque a partir de la Navidad comienza la verdadera esperanza en la Tierra. No había esperanza de nada. Uno no tenía expectativas de nada porque no podía cambiar nada de lo que estaba. Pero después de la Navidad cambió todo. Cambió las expectativas, cambió el sentido cultural, cambió la sociedad, cambió la familia, cambiaron los valores morales, cambiaron las expectativas de familia. Que gracias a la Navidad nosotros en la canasta de nuestro corazón podemos poner optimismo, podemos poner esperanza, podemos, a pesar de tener una oscuridad, poner cosas buenas, buenos pensamientos, buenos sueños y ver cómo las cosas cambian. Yo creo que tiene que ver con entender cuál es la esencia de la Navidad, como estuvimos compartiendo recién y me gustaba escucharlo para aprender, de que la Navidad es el nacimiento de Jesús y es el encuentro de dos universos y es la reconciliación del humano con su eternidad. Entonces el hombre había perdido en el Edén la comunión con Dios y la eternidad, su espíritu había muerto. Entonces después del nacimiento de Jesús hay nueva esperanza en lo que no se ve. Entonces la Navidad tiene que ver con lo que no se ve. Ahora cuando disfrutamos lo eterno y empezamos a disfrutar esos regalos espirituales es la esencia que permite a su vez disfrutar lo que sí se ve. Entonces ahora tenemos paz, podemos disfrutar con la familia, tenemos esperanza porque tenemos fe, tenemos gracia, tenemos el gozo de la salvación que predicamos el fin de pasado. Entonces empezamos a tener, lo eterno empieza a repercutir en lo que sí se ve. Y yo por ahí me gustaría asociarlo con el arbolito de Navidad, como hablabas más hace un rato, de que la esencia puede ser el árbol, pero qué bueno empezar a decorar. Y por ahí vemos árboles más grandes, otros más decorados, pero hay algunas casas que decoran con lo que tienen. Y eso tiene que ver con la Navidad. Ponerle siempre adornos al día, adornos a la vida, adornos a esa cena. Decir, bueno, capaz no sea la mejor cena. Con optimismo, con agradecimiento, con una actitud de optimismo. Con palabras. Con palabras. Entonces cuando uno llega a la vida de alguien o a compartir con alguien la Navidad, se da cuenta si su vida está llena de adornos o si las lucecitas están apagadas. Y yo creo que tiene que ver con eso. La Navidad es la esencia de Jesús, lo que vino a reconciliar en nosotros y cómo eso se va hacia afuera. ¿Cuántas cosas es la Navidad? ¿Cuántas cosas tan ricas, tan hermosas de la Navidad que uno puede sacar? La paz. No puede vivir una Navidad sin paz, porque eso es como no vivir la Navidad. Porque la Navidad trajo paz. Lo primero que se dijo en la Navidad es paz a los hombres. Es la reconciliación de los universos. Es la presencia, es la conexión. Dios se hizo hombre. No sé si uno puede llegar a comprender esa grandeza. Dios se hizo hombre. Hombre, a ver, vino a nuestra naturaleza, vino a la sociedad, vino a ser parte de nosotros. Qué bueno sería que pueda tener una hermosa Navidad. Yo no quiero una Navidad de ver. Quiero disfrutarlo. Quiero reírme. Pero no por lo que tengo o lo que no tengo. Por lo que me sobra o lo que me falta. Si no, reírme o por lo que no se ve. Reírme, ser feliz pensando en Jesús. Pensando en la esperanza que tengo con Él. Pensando que mi vida cambia. Que Dios redirecciona toda mi vida cuando yo estoy con Él. Trae a Jesús a tu Navidad. Reíte en esta Navidad. Sé feliz en esta Navidad. Amén. Yo creo que hablando de todo un poco que es la Navidad para todos nosotros. Yo creo que para mí la Navidad es el recuerdo del amor que Dios tiene por el mundo. Ya que Juan 3.16 dice, De tal manera Dios amó al mundo que ha entregado a su único Hijo. Para todo el que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y yo creo que esta Navidad para mí tiene una revelación diferente. Simboliza el amor que Dios tiene por nosotros. Que entregó lo que más ama, su único Hijo, por la salvación de todos nosotros. Y quiero decirte, si estás escuchando este podcast, que si en esta Navidad estás triste, estás angustiado o crees que la vas a pasar solo. O estás en familia y te sentís solo, te sentís sin ser amado, te sentís angustiado o en depresión. Señor, quiero decirte que hay un Dios que te ama. Hay un Dios que te amó tanto que entregó lo que más amaba en el mundo por vos, por tu salvación. Y eso es para mí la Navidad. Llegando casi al final de este tiempo que tuvimos aquí en familia y con la familia grande de los que comparten con nosotros a través de las redes, hay dos consejos que me gustaría soltar a través de ustedes. Uno es, primero, un consejo que yo le voy a dar, que es si alguien está luchando contra la corriente, en el ánimo, en su fuerza, en su economía, en su salud, en lo que sea, y no tuvo una experiencia con Dios, le animo a que se acerque. Este es el mejor momento en Navidad para acercarse a Dios. No hace falta que vayas a ninguna iglesia en particular, es que tu corazón se abra al cielo. Dios no está en las iglesias, está esperándote para estar con vos. Entonces, Dios se mueve, pero ¿para qué nos vamos a los cultos? Porque cuando estamos dos o más reunidos en su nombre, allí está Él, en ese lugar. Entonces, ahí donde estás, dice que se acerca cuando alguien se acerca a Él. Entonces, le hablas simplemente, le abrís tu corazón, no digas oraciones ni leas oraciones repetidas. Decirle, Dios, yo te necesito y necesito un poco de paz y sé que sos real, yo lo quiero. Ahora, ¿qué pasa si hay cristianos que están luchando contra la corriente porque en la casa todos están desanimados, nadie conoce a Dios y es el único o es el único que mantiene su fe y su fuego? ¿Qué le dirían a un cristiano que está viviendo esa clase de situaciones? ¿Cómo tiene que hacer para mantenerse con esas ganas, con ese gozo? Yo creo que, exacto, hay que mantenerse enfocados en eso. Como decíamos hoy, es importante mantenerse bien alineados y con los ojos siempre en Jesús. Creo que una de las claves como cristianos, a pesar de todo lo que pueda surgir a nuestro alrededor, es caminar siempre con los ojos puestos en el que subes más. Creo que la mesa más linda de la Navidad ya está servida. Porque Jesús dijo en Apocalipsis 3.20, yo estoy a la puerta y llamo al que oye mi voz y abre la puerta y yo entraré y cenaré con él y él conmigo. Yo creo que ella tiene la mesa preparada y que la Navidad más linda está en nuestro corazón con la mesa servida de Jesús. Yo creo que es saber mirar a Jesús por sobre todas las cosas. Ahora, mirar a Jesús no es poner una imagen, un crucifijo, una película, sino es mirar lo que había en Él, en el corazón de Él. Entonces, en Dios hubo perdón, tengamos nosotros esa actitud. En Dios hubo esperanza, diciendo que aunque todos lo querían, lo rechazaban y sabían que tenían que enfrentar la cruz, por el gozo puesto delante de Él. Aprender a mirar más lejos y tener la actitud que Jesús tuvo. Y la principal actitud de Dios cuando decidió venir a la tierra en la persona de Jesús fue reconciliación. Vino enfocado con reconciliación y con perdón. La Navidad, lo que cubrió todo en Navidad fue el amor. Así que los cristianos tenemos que aprender que aunque todo sea negativo en el lugar donde nos toque pasar la Navidad, nosotros podemos disfrutarla. Yo creo que también tiene que ver un poco con lo que compartía Cristian y vos, de que la mesa ya está servida y de que todo ya fue consumado en Él. Entonces, no me falta esto, no, no, no. Ya lo tenemos todos y lo tenemos a Jesús y es a quien festejamos en la Navidad. Entonces, uniendo un poquito todos los eslabones y lo que compartieron todos, tiene que ver con una actitud hasta de agradecimiento, como compartía Gaby, de decir, voy a ser agradecido por lo que están y no me voy a quejar por los que faltan. Voy a agradecer porque tengo algo para compartir y no por lo que no tengo para compartir. Entonces, uno empieza a tener esa visión de optimismo porque ya sabe que en Jesús ya tengo todo, ya no necesito nada de lo que se ve y empiezo a festejar lo que no se ve. Y ahí empiezo yo a decorar el día de cumpleaños de Jesús, haciendo pasar un buen día de cumpleaños. Entonces, como hablaba un poco de la decoración, también tiene que ver con, porque la Navidad podemos hablar de que el nacimiento de Jesús y entendemos la visión espiritual, pero cuando se aparece en Los Ángeles le dice, le traigo noticias de gran gozo. O sea, vamos a festejar, vamos a festejar que le ha nacido un Salvador. O sea, hay que festejar y eso tiene que ver con la decoración del árbol, la esencia de Jesús. Pero nosotros empezamos a ponerle lucecitas de colores con música distinta, comida distinta, aunque no sea mucha, aunque no sea la que quiero, como algo rico, comparto con amigos, vecinos, familia, porque la Navidad tiene que ver con eso también. Es importante lo que decías de cómo festejarlo, pero también aplicar esta revelación en esa noche de Navidad. Porque quizás tenemos la revelación, pero no la llevamos a la mesa. Entonces, como familia es importante que pongamos a Jesús en la mesa, que le hablemos de Jesús a aquellos familiares que no conocen de Cristo. No solo tener la revelación de lo que significa, sino llevarla a cabo y llevarla adelante en tu mesa esa noche. Les propongo algo. Vamos a cerrar este momento haciendo una oración por las personas que están mirando aquí. Y me gustaría no solo bendecirlos como padre o como pastor, sino que me gustaría bendecirlos también como familia, cada uno de ellos, para que Dios entre y comience a producir cambios donde hacen falta cambios, para que la atmósfera del cielo, que es justicia, paz y gozo, comience a descender en tu vida y en tu casa. Y si estás peleando solo en tu fe, que tengas la fuerza necesaria para perseverar hasta que vayan uno a uno, descubriendo la luz de Dios, hasta que toda tu casa y toda tu familia cambie. Así que me gustaría tomarme de la mano con cada uno de ellos y bendecir a cada persona que compartió este tiempo con nosotros. Estamos muy agradecidos de que usted haya compartido con nosotros este tiempo, de que vos hayas compartido este tiempo con nosotros y queremos bendecir. Señor, gracias Dios mío porque viniste a la tierra. Gracias Señor porque hubo una sola Navidad y ahora lo que nosotros hacemos cada año son festejos de lo que ocurrió. Dios vino a la tierra a salvarnos, nació un Salvador, vino el Mesías, vino aquel que dijo, no vine a juzgarte, vine a salvar aquello que se había perdido. Así que Dios mío, viniste a buscarnos y a salvarnos. Así que juntos te damos gracias por esta Navidad, te damos gracias Dios mío por esa noticia increíble que hoy la seguimos compartiendo como una trompeta, como una voz que suena en cada lugar. Y juntos Dios mío, queremos honrarte por lo que hiciste. Y yo me uno a los conectados para bendecirte Dios mío y decirte, eres el centro de la Navidad, eres el centro del universo y siendo el centro del universo viniste a buscarnos. Señor, oro por cada persona que está teniendo momentos difíciles, que le está costando, que tiene agujas clavadas en su corazón. Yo declaro en el nombre de Jesús que Él vino a anunciar que los que estaban lastimados en su corazón serán sanados y que vendrá fuerza y vendrá paz de Dios en el nombre de Jesús. Amén y amén y amén. Feliz Navidad, familia. Que Dios los bendiga mucho.